Hola, soy Alfonso. Bueno, soy un hombre cisgénero homosexual. La verdad es que para mí la experiencia de salir del clóset fue algo maravilloso porque curiosamente la gente que menos esperaba que me aceptara fue la gente que más abierta estuvo a la idea. Incluso me decían que ya sabían desde que tenía tres años. La verdad es que me ha vuelto, ha sido más liberador, mi salud ha mejorado y soy más feliz y más entero y más completo. Sé que a veces es difícil lidiar con la sociedad, pero yo creo que la sociedad está lista para nosotros.